Mi esposo, para mis hijas que las amo mucho, y ellas lo saben, a todas las amo y las quiero mucho. Son mi orgullo y muchísimas gracias hijas por seguir conmigo. Y no podía faltar un gran hombre que me robó el corazón, y es mi vida junto con mis hijas. Para mi niño Iker, que es el único hombre, pero él sabe que lo amo y amo a mis hijas. Saludos para todas ustedes, y pues también el que me las dio y les dio la vida, que es Dios. Pero aquí en los que nos ayudamos, para mi esposo Chencho Macías, saludos. Y que Dios me los bendiga siempre, y me duren muchos años. Muchas gracias hijas, son mi gran familia. Y pues no voy a faltar, tengo, todas mis hermanas las amo y lo saben. Pero tengo dos hermanas en especial, que ellas saben que a lo mejor no se los he demostrado, pero las amo con todo mi corazón. Chayito, si me estás viendo, te amo hermana. Y mi hermana aquí presente, San Juana Loza, saben que las amo, bajas, altas. Hemos tenido, pero por mayoría de votos somos las únicas que enojadas o no enojamos, siempre hemos estado juntas. Gracias. Mis sobrinas, aquí su hermana, mi hermana, cuídenla. Porque es lo único que tenemos en esta vida, nuestra madre. Y pues, como ven, vámonos con una cancioncita para todos esos que no tienen a su madre. Esta canción para ustedes, amigos. Échenle ganas y bendiciones. Y esta canción la hice aparte para usted con mucho cariño. Ella me regaña cuando se requiere, y en todo lo bueno, desde que me acuerdo, me he aplaudido siempre. Ella es muy directa, no se ata con cuentos, y luce contenta si nos ve contentos. Mientras yo crecía, fue mi confidente, y cuando mi papá me quería chingar, se ponía enfrente. Tal como una fiera defendió a sus crías, aunque de una pela nadie se moría. Me arrulló en sus brazos, antes de dormir, y le echó agua al caldo, pa' hacerlo rendir. Me ayudó a que dieran mis primeros pasos, tengo demasiado para presumir. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda, ha estado conmigo en las buenas y malas. Yo no sé qué haría, si un día me faltara, mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho, y que en mi camino, siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pa' desahogarme, sé que no me ignora. No quiere doblarse, y pocas veces llora, tengo como madre, a una gran señora. De veras, muchas gracias ma, por todo tu cariño, por tus consejos, por enseñarnos cómo ir por la vida. Que Diosito, te conserve siempre. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda. Ha estado conmigo en las buenas y malas, yo no sé qué haría, si un día me faltara. Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho, y que en mi camino, siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pa' desahogarme, sé que no me ignora. No quiere doblarse, y pocas veces llora, tengo como madre, a una gran señora. No quiere doblarse, que lagrana, si no me encantara. No kebakas del cuai, otra és, ella nunca le corto. No sin ti,北, no me곽 mina, siempre la хочешь de mets. No queremos employment en las vitaminas o serumidad ni laprint. No trabajos bien conmigo, unconscious o sea que no me alegra, si me alegra. Noricanto. No temas conmigo en algunas ideas. No vuelvo a CPR, no tener nada, estar lo único de las Interviewesischarciones para todas las rutas. No te ha apoyar, porque Strategico oírte du pocas, Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año, día de las madres, es muy triste para mí Cada año, día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Desde León, Guanajuato, mujer día a día Isabela, en mujer día a día Día a día Bienvenidas a mujer día a día Bueno amigos, regresamos con los saludos Desde Napa, California Néstor Juárez, un fuerte abrazo Ciudad de México, Producciones de Saúl Y Tlaxcala, México Carlos, Alex, Betty y compañía Saludos para Blanca, Luis, Ivone Y especial para el amigo Eri Saludos para Bochomanía y Organizaciones Fantasma Saludos para Letsy, mi mejorito Para Fer Cholevi, Michelle Cumbiambera y familia Saludos para toda la familia Rangel Colunga Un saludo para la mamá de Juan Ángel La señora Teresa de Jesús Que la ama mucho su hijo Aunque no lo sepa Un saludo muy especial Que ella ya no está aquí Para la señora Engracia Rangel Colunga hasta el cielo Que nos está escuchando La aman mucho sus hijos Y su hija Y sus nietos y sobrinos Saludos hasta el cielo, señora Bueno, pues aquí las vamos a dejar Con un temita ahora Con mi compañera San Juana Que nos va a cantar Amor eterno Para todas esas madrecitas Que ya no están Y para las que están también Vámonos, amiga Y para las que están Oh, yo sí Gracias multiple times ¿Verdad? 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 Sí Cerro, cerro, cerro Cerro, cerro Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran En silencio Por tu amor Me miro En el espejo y veo En mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu Adiós Obligo a que Te olvide el pensamiento Pues siempre estoy Pensando en el ayer Prefiero estar Dormida que despierta Que tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estaré mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz No soy feliz Aunque tengo Tranquila mi Conciencia Sé que pude Haber yo Hecho más Por ti Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estaré mirándonos